Yo, esta es la noche, only Charlie, harto volanaje, cachorro, Kybeemusic, eh, junto a Kaviel, en esta noche de Halloween. Inmortal Toon Music, DMP, Armando, tu sabes, nosotros somos los locos. Ella quiere bolo, y yo se lo envolo, ella quiere bolo, y yo se lo doy, ella pide bolo, y yo le doy bolo, ella pide bolo, y yo se lo doy. Ella pide algo pa' calmarle el hacer, golpe que se va, mi cara, refrescate esta vez, te quita el calor, la presión y el estrés. Si te gustó, mira, ahora venimos otra vez. No es que te juro, mami, pero no estoy congelado, estoy en tu espacio y no tengo nadie a mi lado. Tengo un padre entre las tierras que no te lo he presentado, que está listo pa' cruzarte, mami, aquí de lado a lado. Como dice, pao, 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 está para cruzarte conmigo, en los frechaos. Como dice, pao, 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 está para refrescarte, mami, de lado a lado. Como dice, pao, 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 está para cruzarte y quitarte los sudados. Como dice, pao, 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 only time and mix, no me siento de pesado. Ella quiere uno, y yo se lo empobro, ella quiere uno, y yo se lo doy. Ella pide uno, y yo se lo empobro, ella pide uno, y yo se lo doy. Así que tengo que organizarte, si quieres guardo aparte, vente conmigo, mami, si tú quieres refrescarte. Con tanta calentura, medio ganas de llamarte, estamos sin confianza, no pienses en limitarle. Si ella quiere, pao, le gusta el pao, lo hacemos de mil formas, ya de frente, ya de lado. Si ella quiere, pao, le gusta el pao, esto es hecho en Ecuador, donde estamos lo frente ao. El bolo, si se me pega yo se lo doy. El bolo, que se me pega yo se lo doy El bolo, el bolo en el guayas Mi chica en mi bolo, y yo se lo doy Y yo se lo envuelo, y ella pide bolo Y yo se lo doy, ella pide bolo Y yo se lo doy Ella pide bolo, y yo se lo doy Pa 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 Esto se pega mas que Chica debajo del pupitre Y ahora comete sudor Nos da cerrarte un bolo Ey Y resta en tu music Papaito rey con la pauta musical